De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de Él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros. Luego, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada Naim e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!